AXM quiere estar más cerca de ti con AXM Connection, un espacio donde podrás disfrutar de material inédito de nuestras series, entrevistas, videos musicales, concursos y mucho más. AXM Connection te ofrece un enlace directo con los artistas que aparecen en la pantalla de AXM y la posibilidad de comunicarte con otros. Ingresa directamente a canalayxm.com slash connection y regístrate. Acércate con AXM Connection. AXM Connection.